La normativa de la Superintendencia de Bancos sobre los créditos en medio de la pandemia es básicamente lo que Funides ha venido recomendando al gobierno para aliviar las cargas a los ciudadanos y las empresas. Se transforma en una moratoria para los pagos de intereses, algunas condiciones particulares, tienes que haber sido cliente al 31 de marzo, tienes que haber sido cliente A o B en términos de calificación de crédito y eso te permite, si lo solicitas a tu banco, los bancos van a establecer los mecanismos adicionales y adecuados para tratar esto. El banco te puede calificar como parte del beneficiario este tipo de normas en las que puedes hacer diferimiento de pago o extensiones de plazo, por ejemplo, y hay un periodo de gracia al cual se puede acoger como cliente de seis meses, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ese lado es excelente, ¿verdad? Es una medida que realmente alivia los pagos de crédito, que es una carga importante para los hogares nicaragüenses y para las empresas, especialmente para las medianas y pequeñas. Ahora, esa es la parte positiva de la norma. No obstante, existen adiciones a esta norma que realmente están luchando en contra de que realmente se maximice la cantidad de beneficiarios de esta norma. Y es que, precisamente, la norma tiene una serie de restricciones que encarecen, desde el punto de vista del sistema bancario, el incluirte a vos como deudor, como beneficiario de esta norma. Para acceder a este mecanismo de alivio, los usuarios deberán acercarse a su entidad bancaria y renegociar sus adeudos. El crédito se mantiene. Básicamente, lo que vos vas a negociar con tu banco es un diferimiento de cuotas, es decir, la cuota que te toca el próximo mes va a pasar dentro de X número de meses en el futuro. O, inclusive, si tu crédito era X número de meses, ahora va a ser X más Y número de meses, ¿verdad? Y esto es una negociación que vos vas a tener con tu banco porque la decisión de incluir o no a un cliente está en manos de la institución financiera de acuerdo a la norma, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente vas a poder hacer eso, ¿verdad? Y va a estar en manos del banco decidir si te incluye o no como beneficiario de esta norma. Marcos Medina, Noticias 12.